Esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Ayudando días, noches, que te duran en el ser Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré en mi pasión, si no fríes, que es por qué Te amo y por siempre te amaré Te soy yo en mis sueños, siempre y siempre te diré Te amo y por siempre te amaré Te soy yo en mis sueños, siempre y siempre te diré Te amo Te amo y por siempre te amo Gracias por los aplausos